En el aniversario de TV Fuego, los regalos son para vos, por acompañarnos durante estos 32 años. Solo tenés que mantener tu abono al día al 10 de febrero y participás de estos espectaculares premios. No te lo pierdas y sé parte de los ganadores. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos.